Cuando se abrió la convocatoria de la beca Friends of Fulbright empecé a juntar todos los antecedentes para la beca y allá en que me voy a desempeñar voy a ir a hacer un seminario en una universidad en la St. John's University de Nueva York y me voy a hacer una especialización en investigación en ciencias sociales. Hay que tener antecedentes académicos, políticos, una vinculación con la sociedad, con la comunidad universitaria y se exige un promedio mínimo de 7 puntos. Voy a estar en la ciudad de Nueva York desde el mes de enero a marzo del año entrante. Voy a estar en una residencia que es de la universidad pero fuera del campus y lo que la Fulbright nos cubre va a ser toda la manutención, lo que va a ser comida, lo que es pasajes, lo que es material de estudio, si se realiza otro seminario, voy a hacer paralelamente un seminario de inglés, así que es bastante completo y Fulbright nos cubre absolutamente todo. Yo estoy a 5 materias de recibirme, así que retornaría los primeros días de marzo y bueno, me dedicaría a dar los finales que me quedan. Yo he sido seleccionado con mis compañeros que van a esa universidad, la mayoría somos de la universidad pública y yo creo que la UNLAR, ser representante de la UNLAR es un logro muy importante, yo estoy muy agradecido a la UNLAR por poder representarla y también por darme las oportunidades de mi carrera de grado, de desempeñarme, de desarrollarme como estudiante y creo que es muy importante, ¿por qué? Porque es una forma de que salga la universidad a mostrar lo que hacemos acá en la Rioja y en la UNLAR en otros países y también con las diferentes culturas que abarcan una beca Fulbright.